A diferencia de la última sesión del Consejo Directivo, esta vez Fuerza Popular decidió asistir. Sin embargo, tras una discusión con el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, optaron por abandonar la sala en medio de gritos y criticando duramente el manejo de Salaverri. ...aprobiendo para lo que resta de la nueva sesión del 2018-2019, aprobado por la Junta de Coyote, con fecha 29 de enero de 2019. El altercado entre el presidente del Parlamento y el grupo fujimorista se dio porque la bancada de Fuerza Popular acreditó a 11 integrantes en el Consejo Directivo, pasando por encima del acuerdo establecido en la Junta de Portavoces. Fuerza Popular aún no se acredita, ha presentado una lista con 11 integrantes, cuando el acuerdo de la Junta de Portavoces les corresponde 10. Nosotros seguimos pensando que tenemos derecho a 11 congresistas acá en este Consejo Directivo y no a 10 como se está planteando, porque no se está respetando la proporcionalidad presentada por el mismo oficial mayor. La tensión incrementó cuando se llegó al cuórum necesario sin la necesidad de contar con los congresistas de Fuerza Popular. Han contestado a la lista 15 congresistas que están debidamente acreditados con el cuórum reglamentario. Se inicia la sesión. Se ponen en observación las actas. Señor congresista, señores congresistas, a ustedes les corresponde acreditar 10 integrantes y han acreditado 11. Ese es el acuerdo de la Junta de Portavoces. Permítanme continuar con la sesión, por favor. Tras este altercado, todos los legisladores fujimoristas, incluidos los vicepresidentes del Congreso, Segundo Tapia y Leila Chihuán, abandonaron la sesión, un hecho que generó total molestia en los miembros del Consejo Directivo. Nosotros, la bancada del Frente Amplio, va a presentar una moción de censura a los tres vicepresidentes bajo estas condiciones, presidente. Es inaceptable que los vicepresidentes que representan a los 130 parlamentarios, hoy estén abandonando y también bloqueando una decisión de Junta de Portavoces. Solo minutos después del anuncio de censura a los vicepresidentes, ambos decidieron coincidentemente regresar a la sesión. Yo me he ausentado temporalmente porque quería dar una explicación acá al Consejo Directivo. He solicitado una reunión con la bancada de Fuerza Popular y decirle mi solidaridad con la bancada de Fuerza Popular por la indignación que en estos momentos están presentando. El Consejo Directivo aprobó por mayoría realizar la composición de comisiones en el Congreso de la República, dejando a Fuerza Popular sin mayoría absoluta en todas las comisiones del Parlamento. El grupo de trabajo en el que más miembros perdió la bancada fujimorista fue en la Comisión de Ética, pues pasó de tener cuatro representantes a un solo integrante.